Bien amigos, tenemos el placer de en salud y previsión con Michelle Horacio Montenegro de tener el privilegio de tener al doctor José Joaquín Puello, a la doctora Rosy Cruz Vicioso y a la señora Rebeca de León. Nos van a tratar un tema en neurología que es el Parkinson y su enfermedad. Le damos la bienvenida, le agradezamos muchísimo y antes de la que, porque tenemos neurólogos neurocirujanos y tenemos al director de la, es el ciudad de la salud, de la ciudad sanitaria. Doctor, el Parkinson es un trastorno neurológico que se está ahora cuantificando o siempre ha existido proporcionalmente en la población o se debe a que al tener más años, el ser humano vivir más años, ha aparecido entonces en las edades que están por encima de los años 70. No, el Parkinson es una enfermedad degenerativa, es progresiva, es crónica y se conoce desde el 1800. Interesante Julio, James Parkinson, que fue quien lo descubrió, no era médico, era un boticario. Por cierto, he dicho en algunas conferencias que yo fui a la casa donde él vivía, cuando yo estudiaba en Londres, fui a Hoxton Street, que es donde él vivía, un barrio muy pobre, ya no tanto. Y él ahí vio seis pacientes de cierta edad que tenían el temblor y le llamó parálisis agitante. Sin embargo, nosotros los médicos sabemos que él no le dio el nombre a la enfermedad, se la dio Charcot. Charcot. Pero por él. Claro, Charcot, el gran médico francés, fue quien le dio el nombre a la enfermedad y le llamó enfermedad de Parkinson. Nosotros no sabemos. Mira, en el país, Julio, en el país, pero internacionalmente también, ¿de qué estamos hablando? De que el 1% de la población va a sufrir de Parkinson y no es porque sea viejo. El Parkinson comienza realmente muy temprano, quizás en la quinta o sexta década de la vida, a veces un poquito más temprano. Entonces, un 1% de la población dominicana va a sufrir de Parkinson, no importa lo que hagamos, va a sufrir de Parkinson. Excepto, como que ha pasado en la historia de esta enfermedad, que cuando la famosa encefalitis, a principios del siglo pasado, una gran cantidad de pacientes que salieron de la encefalitis hicieron el síndrome de la enfermedad de Parkinson. Pero es una enfermedad que nos va a venir, no importa la sociedad donde estemos, el Parkinson va a estar ahí. Doctor Pueyo, yo sé que usted prefiere que la doctora Cruz Vicioso nos hable de más detalles de esa enfermedad y de esos movimientos anormales. Pero cuando usted estuvo en Londres y conoció la casa de Parkinson, posiblemente pudo hacer algún viaje a Alemania y conocer al alemán. ¿Tiene relación el Alzheimer con el Parkinson? No, realmente no, porque la enfermedad de Parkinson es una enfermedad bioquímica. Enfermedad bioquímica. El Alzheimer todavía nosotros tenemos idea de que quizás es una enfermedad proteómica, pero la del Parkinson es degenerativa bioquímica porque hay una sustancia que nosotros necesitamos obligatoriamente, y no voy a entrar en esa fisiopatología, que se llama dopamina, producida por un núcleo importante del cerebro, y al tener una disminución de esa sustancia, no voy a entrar en detalle porque es un poquito complicado, entonces comienzan los síntomas motores del Parkinson, porque la parte inhibitoria de esa sustancia se altera. Entonces no tiene nada que ver, Julio, nada que ver con el Alzheimer. Bueno, doctora Rosy Cruz, el doctor decía que un 1% de la población en algún momento puede desarrollar un Parkinson. Dos preguntas. Una es si es reversible o si se puede detener. Y dos, esas personas jóvenes, una muchacha que tú veas que a los 20 años sus manos tiemblan, y tú le preguntas y te dices, yo no sé, parece que planchando yo me pasmé. Realmente, ¿cuál es la realidad del temblor temprano y si realmente la enfermedad es reversible? Realmente la enfermedad no es reversible, es una enfermedad progresiva, crónica, como dice el doctor Puello, se deja de producir una sustancia llamada dopamina, sea por diferentes vías, que se agreguen proteínas que pierden su función normal y conllevan a una muerte de neuronas aceleradamente, que no tenemos modo hasta el momento de detenerla. Entonces, luego que ocurre ese agotamiento de dopamina, inician los síntomas que todos vemos, que puede ser temblor, puede ser lentitud, puede ser rigidez, eso es solo lo que vemos. Cuando empezamos a ver las manifestaciones clínicas de la enfermedad, ya hace años que esa muerte neuronal ha ocurrido, y da síntomas no asociados con el movimiento, o sea, del ánimo, del sueño, etc. Referente a la pregunta de la edad, tenemos Parkinson de inicio temprano, que lo denominamos así en aquellos individuos que desarrollan la enfermedad. Pero es Parkinson o es otra enfermedad que uno tiene que hacer un diferencial. Hay que hacer diagnósticos diferenciales. Si hablamos de Parkinson, sí hay Parkinson juvenil, menor de 20, 22 años, de inicio temprano, por debajo de los 45, y ya el Parkinson del adulto, más de 65 años, que es el más común, que suele ser de una causa idiopática. En esos más jóvenes tiende a ser como un peso mayor en cuanto a lo genético, pero puede ocurrir a cualquier edad. Ahora bien, si vemos un individuo que tiemble, no quiere decir que necesariamente el paciente tiene Parkinson. Hay temblor producido por medicamentos que bloquean la dopamina u otra sustancia, por otras enfermedades neurodegenerativas también. Y otra pregunta que usted hacía hace poco es referente a si hay una asociación entre el Alzheimer y la enfermedad de Parkinson. Como bien explica el doctor Pueyo, son entidades diferentes. En ambas hay muerte neuronal acelerada. En una tiene que ver más con porciones que tienen que ver con la memoria, con funciones ejecutivas, pero la enfermedad de Parkinson es una alfa sin nucleopatía, que se muere otro tipo de neuronas en otra parte, pero que quede claro que un individuo con enfermedad de Parkinson, en todas las etapas tiene falla de la memoria. Incluso hay una demencia por enfermedad de Parkinson que ocurre en aquellas personas que tienen más de 5 a 10 años con la enfermedad. O sea que el paciente con Parkinson puede tener demencia y pueden en algún momento incluso tener ambas enfermedades a la vez. Tenemos muchas preguntas que Montenegro y Michelle tienen. Yo quisiera terminar con lo siguiente. En estas enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, el Parkinson y la de Lou Gehrig. ¿Cómo se llama la de Lou Gehrig? La esclerosis laterana miotrófica. Bien. Esa enfermedad, doctora, usted es neuróloga. ¿En algún caso usted se lo manda al neurocirujano? ¿O nunca tiene que ver con cirugía? Sí, en el caso de la enfermedad de Parkinson, por lo menos, y hay otras enfermedades neurológicas, la terapia avanzada parece para esta enfermedad, dentro de ellas, que está disponible aquí en el país, en el paciente que cumpla con los criterios y que se pueda beneficiar, está lo que es la cirugía de estimulación cerebral profunda para pacientes de estimulación cerebral profunda. Es como si fuera una especie de marcapasos que se conecta en unos núcleos en la profundidad del cerebro. Entonces, ahí nosotros podemos modular los movimientos, controlamos el temblor. ¿En qué parte del cerebro, doctor? Se coloca en el núcleo subtalámico, usualmente para Parkinson, y es en el globo pálido. O sea, elegimos diferentes targets u objetivos terapéuticos donde colocamos ese electrodo y por ahí modulamos el movimiento. No es que todo paciente es candidato, pero hay un gran porcentaje de pacientes que incluso puede volver a laborar, y eso, luego que se mejoran esos síntomas y mejoramos las limitaciones del movimiento. Y tenemos la terapia de cirugía para estimulación cerebral profunda disponible aquí en el país, hace años. Bien. Vamos a cambiar un poquito el orden. Bueno, Rebeca de León, directora de Investigaciones Clínicas de Parkinson Foundation. Háblanos de qué es la fundación y ese estudio que ustedes hoy presentan, que están realizando en República Dominicana, y que, por lo que entiendo, dirige aquí en el país la doctora Vicioso Cruz, y realizan el programa conjuntamente con el doctor José Joaquín Puello y CECANOT. Háblanos de qué es la fundación, de cuál es el estudio que están realizando, y el tamaño de este estudio en lo que tiene que ver con las muestras en pacientes y la incidencia que tiene. Muy bien, gracias. Y antes que nada, quisiera darle las gracias en nombre de la Parkinson's Foundation, y de todos, muchas gracias por permitirnos venir acá a hablar un poco de lo que es el Parkinson's, que muchos necesitan más información, y de lo que hemos lanzado de la mano de la doctora Cruz y el doctor Puello. La Parkinson's Foundation viene de dos fundaciones, dos individuos con Parkinson's decidieron formar una fundación. Luego ya decidieron que tenían que unirse, la National Parkinson's Foundation, la Parkinson's Disease Foundation, decidieron unirse para hacer más, abarcar más lo que es ayudar a los pacientes, ayudar a los profesionales que atiendan a los pacientes, a buscar mejores métodos clínicos que ayuden a facilitarle a los pacientes tener una mejor calidad de vida. Abarcamos lo que son becas para investigadores, abarcamos educación, abarcamos grupos de personas para brindarle apoyo, no tanto a los pacientes, también a los cuidadores, porque esta enfermedad, como pueden ya ir oyendo, va afectando a toda la familia, a todo el núcleo familiar. ¿Cómo se llama el estudio? El estudio se llama la genética de la enfermedad de Parkinson, GNP latino, es latino porque estamos dedicándonos directamente a esta población latina, hispana, porque como hay en las escrituras ya relevantes al Parkinson, no hay mucha data sobre el Parkinson en nosotros, los hispanos. La data que hay y existe mundialmente del Parkinson está basado en personas blancas caucásicas mayores y hay una pequeña diferencia en lo que se está saliendo a relucir, que es que los latinos tenemos un diagnóstico más temprano de la enfermedad y basado en nuestra genética, obviamente es diferente, igual nuestras condiciones de vida. El tratamiento que le podemos dar a una persona blanca caucásica con un nivel de educación mayor y un estado económico mayor no puede ser la misma que le podemos dar a una persona que viene de Jarabacoa de sembrar su patio todos los días. Entonces, nos estamos dedicando directamente a esta población. Bien, doctor. Aunque la doctora Rosy Cruz es que dirige el programa aquí en República Dominicana, en lo que tiene que ver con Secanot y lo que ustedes están haciendo, cantidad de pacientes y si ya tienen algún tipo de resultado. Sí, realmente este estudio lo estamos llevando en Secanot, en Sedimac, aquí en Santo Domingo y en Santiago en la Clínica Unión Médica. Vamos a reclutar o ya empezamos a reclutar 100 pacientes por cada institución. A esos 100 pacientes nosotros le vamos a hacer lo que es un panel genético que incluye los principales 7 genes causales de la enfermedad de Parkinson. Y así, como comenta Rebeca, nosotros podemos conocer incluso si existe algún gen diferente en nosotros, los dominicanos, ya que a futuro lo que se pretende es hacer una terapia dirigida, porque se ha visto que quizás... ¿Significa un tipo de paciente? ...individualizada a un tipo de paciente. Hay pacientes que quizás agregan una proteína en alguna parte del cerebro y responden diferente a un tratamiento e incluso si pensáramos y somos ambiciosos en una cura para la enfermedad, que es lo que quisiéramos, tenemos que saber el origen en cada individuo y si a futuro existiera algún estudio donde quisiera incluirse paciente para ver la respuesta a este tratamiento, tenemos que conocer qué tipo de genes nosotros tenemos y si podemos incluirnos en esos ensayos clínicos, porque si no, nos están excluyendo en sentido general. Uno se pregunta, eso es lo que acaba de decir la doctora Cruz Vicioso. Miren, la genética, el tratamiento genético es el futuro de la medicina, igual que el tratamiento de las enfermedades que producen las proteínas. En este momento, hoy que estamos hablando, hay una enfermedad genética importantísima en el mundo entero que se llama la hemofilia. Si la gente me está escuchando ahora, si no sabe lo que es la hemofilia, la hemofilia hay hemofilia A y hemofilia B, son dos tipos de hemofilia. Son pacientes que genéticamente tienen esa enfermedad y su sangre no coagula. Para decirlo en términos muy claros. Eso es congénito. Bueno, es una enfermedad genética. Hereditaria. Hereditaria. Bueno, pues se cura genéticamente. ¿Eso qué dice la doctora? Se cura, no con células madre, ¿verdad doctor? Bueno, ya se conoce el código genético de la enfermedad y se puede bloquear. Pero yo voy más lejos. Hay un grupo de enfermedades neurológicas, no vamos a entrar en detalle ahora, pero hay una enfermedad de Gautier, que se escribe Gautier. Esa enfermedad hoy día se cura. Anteriormente no se curaba. Entonces, genéticamente, lo que está diciendo tanto Rebeca como Rossi, es que este estudio nos va a decir a nosotros, a los hispanos, cuál es nuestro código genético patológico de la enfermedad. Porque en el futuro, lo que se está tratando es que la genética influya en el tratamiento de ciertas patologías. Mira Julio, tú me has oído decir mil veces, ¿verdad? Y Rossi lo sabe, ¿no? De que los tumores cerebrales benignos, como el meningioma, que es el nombre de un tumor, es benigno, pero recurre. ¿Saben ustedes lo que sabemos hoy día? Que los que recurren tienen un código genético totalmente diferente al tumor que no recurre. O sea, que los tumores, aunque sean benignos, ese tumor te sale de nuevo. Así es. Solo a quien tiene determinado código genético. Y conocemos su código genético. ¿Y cómo uno lo aila? ¿Ya se sabe cómo aislarlo? Entonces, de aquí viene lo que yo decía, por cierto, ayer en el acto en Palacio con el presidente. Yo decía, señores, ya los médicos dominicanos, en las escuelas de medicina dominicanas, la genética tiene que ser parte de la farmacología. Nosotros tenemos que estudiar genética. Lo que pasa es que un tema trae una serie de preguntas adicionales. Usted trajo el tema de la genética y nos dio una noticia de que eso se cura. Algo raro, que sea congénita, hereditaria y que se cure. Pero también tenemos que evitar que el público que ve esto caiga en errores. Y esas enfermedades degenerativas, como se mencionó al principio, como Parkinson, Lugueri y... Parkinson y Alzheimer, se preste mucho a que aparezca por ahí, a veces hasta médicos que te digan, que las células madres pueden detener esos procesos. Cuando usted habla de meningioma, que es un tumor de sangre en el cerebro, ¿sí o no? Bueno, es un tumor que nace de una de las capas de una membrana que se llama meninges, que es la que cubre el cerebro. Ah, es de las meninges. Sí, no es del cerebro. Exacto. Así es. Otra cosa, solamente propio de las meninges. Sí, de una de las capas. De una de las capas de las meninges. Eso para otro programa, porque hoy no podemos meter toda la patología cerebral ahí. Vamos a hablar también de los aneurismas que matan tanta gente y que la gente quiere saber, le da mucha ansiedad de saber. Yo tendré un aneurisma en el cerebro, doctor, de nuestra ñapa. ¿Se puede conseguir determinar en una persona sana que quiera saber eso? Sí, se puede, se puede conseguir de dos maneras. Una que no la tenemos y otra que sí la tenemos. Con los estudios de angiografía, que pueden ser un poco, no realmente invasivos, se llama la angiotomografía, podemos ver el aneurisma, sí. Para decirlo rápidamente y volvamos al tema del Parkinson. Y también con las angiografías convencionales que hacemos a través de la arteria radial o de la arteria femoral A, pero mucho cuidado. Los japoneses acaban de publicar un estudio que lo han hecho en un número importante de la población japonesa y pueden determinar, antes de que el paciente tenga el sangramiento o la ruptura de un aneurisma, pueden determinar, oye bien Julio, genéticamente que tienes un aneurisma. ¿Aneurisma genéticamente? Sí, genéticamente que tienes un aneurisma. O sea, ya hay un gen de la aneurisma, hay un gen que es el que produce la, vamos a decir, el debilitamiento de la pared de una arteria cerebral. Entonces, fíjense por dónde andamos en medicina y esto es... Bien, el paciente que llega de Parkinson allá, ¿es referido o ya el que está temblando coge para allá? Para allá. Rosy, ¿te puede decir? Llegan muchos pacientes referidos a los distintos centros donde estamos realmente. Hay pacientes que escuchan, por ejemplo, ven este programa, sabe que llevamos un programa de pacientes con Parkinson y se dirigen directamente al centro buscando asistencia. Y otros son referidos por otros colegas. Para el estudio, nosotros invitamos, lo hacemos vía la sociedad por la cual nos regimos de neurología y neurocirugía, donde hacemos la invitación y todos los colegas neurólogos también pueden incluir los pacientes en este estudio. Y es gratis, Rosy. Es gratuito, es una prueba costosa realmente y es completamente gratis. Totalmente gratis. Gratis la prueba genética. Y la fundación pasa a esos fondos. Sí, la fundación es una fundación libre de sin lucro y nos, como toda sin fin de lucro, nos basamos en donaciones que hacen personas y nuestro apoyo y basamos esos fondos directamente a la investigación. Algo que quisiera mencionar, el estudio es totalmente libre de costo, totalmente voluntario, no va a afectar si decide o no participar el paciente, su tratamiento con la doctora o ver la doctora. Y es totalmente, es sumamente importante. Es un estudio innovadoso. Estaremos estudiando y analizando las variantes de los siete genes, no uno, siete genes, un panel completo, de los siete genes que están hasta el día de hoy relacionados con la enfermedad de Parkinson. Y lo que nos hace más diferente aún es que le estaremos proveyendo el reporte a los pacientes para que ellos puedan saber y a los investigadores para que puedan tomar en el futuro decisiones basado en su mutación genética para su tratamiento. Es algo que no se había visto y que no se ha hecho hasta ahora. Y nosotros en la República Dominicana podemos decir y sentirnos orgullosos que somos pioneros en el campo. Bien. Doctora Cruz, yo tengo tres preguntas. ¿La enfermedad de Parkinson es heredable? Gracias. ¿Se puede prevenir? ¿Y qué tan invalidante llega a ser esta enfermedad para las personas? La parte heredada o genética de la enfermedad corresponde solo a un 10 a un 15 por ciento. Lo que quiere decir que del 85 al 90 es de causa idiopática. Quizá de esos 300 pacientes que nosotros vamos a colectar, la minoría tenga una mutación. ¿De acuerdo? O sea, es el pequeño porcentaje que es genético, que es lo que queremos ver. Es bastante discapacitante en el sentido de que en los estadios iniciales de la enfermedad quizá el paciente pueda seguir trabajando, sea independiente. Pero ya cuando llega a unos estadios avanzados, dígase 4 o 5, que nosotros lo clasificamos por una escala de Hohen Yad, el paciente necesita apoyo para deambular, necesita que lo asistan hasta para el cuidado personal. Cuando ya vienen las alteraciones de la memoria, también tiene que apartarse de su trabajo. Requiere, por así decirlo, un cuidado constante de su cuidador o de su familiar. Entonces, limita mucho y sobre todo en aquellos individuos que inician la enfermedad en una etapa muy joven porque lo vamos a ver vivir por mucho tiempo. Entonces, quizás una persona que lo desarrolle al 80, 85 años, que es donde es más frecuente, por encima de los 65, no es lo más común que veamos pacientes de 20, 30, 40 años, van a vivir menos porque una persona que tenga la enfermedad al 80, 85, viva 95 a 100, lo vemos menos que un individuo que inicia desde los 20. Vemos toda la etapa de la enfermedad, todos los estadios hasta llegar a postrarse en una cama. El doctor Pueyo puede recordar que nuestro primer Parkinson, digamos que pudimos ver y palpar cómo progresó, fue un médico que fue el doctor Homero Deporio, ¿se acuerdan? Así es, doctor Deporio. Y avanzó mucho. Sí, así es. Y pensamos dos cosas. Primero, que la gente no se muere de Parkinson, se muere. Los pacientes de Parkinson mueren por las complicaciones de la enfermedad. Por ejemplo, por neumonías, cuando ya tienen producto de la misma rigidez, muchas limitaciones respiratorias, tienen manifestaciones cardiovasculares, también producto de la misma enfermedad. Y una colega suya, que es parte de este programa, dice que le recuerde que hay dos tipos de Parkinson. Los fenotipos de la enfermedad, tenemos uno que es tremorígeno, o sea, el que tiene predominio de temblor en los síntomas, y otro que inicia con lentitud marcada y como pasos cortos, congelamiento de la marca. Y con rigidez, se pone... Rígido, acinético, pero el paciente, a medida que la enfermedad avanza, puede tener todos los síntomas de la enfermedad. Y puede ocasionar demencia. Sí, claro que sí. Claro, claro que sí. Después de 5 a 10 años de la enfermedad, el 50% tiene riesgo de desarrollar demencia, y la mayoría tiene deterioro cognitivo o falla de memoria desde etapas muy iniciales de la enfermedad. Y lo que usted me preguntaba sobre si hay... Hasta el momento no hay una cura para la enfermedad, para estas degenerativas no las hay. No hay forma de prevenir tampoco. No, de prevenirla no tenemos cómo evitarla. Incluso cuando la diagnosticamos ya estamos tarde. Cuando el paciente inicia con temblor, con lentitud y rigidez, ya la enfermedad tiene uno, incluso hasta 20 años, que ya empezó, inicia con síntomas no asociados con los movimientos, problema del ánimo, del sueño, esa persona que a veces habla, empatea en dormida, etcétera. Ya desde ahí la enfermedad inició. Doctor. Pero interesante, Julio. Mira, eso que dice la doctora, ahora hay dos estudios diagnósticos que sí nos ayudan. Hay un estudio con la resonancia magnética, no vamos a entrar en detalles, de que sí nos puede decir cuál de esos pacientes puede, al cabo de 5 o 10 años, hacer demencia. Y en segundo lugar, hay otro estudio que nosotros, una prueba que le hacemos al paciente, una prueba de filamento de cadena corta, que nos puede predecir que ese paciente de 50, 60 años va a sufrir de Parkinson. Entonces sabemos muchas cosas. ¿Qué sabemos? Sabemos, por ejemplo, que los pacientes con enfermedad bipolar, los bipolares, tienen una tendencia a sufrir la enfermedad de Parkinson. Sabemos que los pacientes de Parkinson tienen una tendencia a tener trastornos visuales. Visuales. Sí, es tanta la información que nosotros tenemos hoy día, que se nos ha hecho un poquito más fácil diagnosticarla y seguir el Parkinson. Ahora, como este es un programa que lo ven mucha gente joven, ¿ustedes saben que el éxtasis, la pastillita esa que toman, produce Parkinson? ¿La pastillita de la fiesta? Sí, el éxtasis. ¿De la qué? El éxtasis. Que toman los muchachos, la droga que se usa. Sí, sí. El éxtasis. Sí, usted se hace adicto al éxtasis. Transitorio o definitivo. El Parkinson, si lo pone a temblar. Una vez comienza, porque el éxtasis sí tiene un efecto determinante sobre la producción de la dopamina. Entonces, muchos de esos pacientes jóvenes que están tomando éxtasis, te van al consultorio, tú le ves la mirada fija, la mirada fija, que caminan lentamente, no tienen el tremor, pero es el comienzo de la enfermedad de Parkinson. Entonces, estamos frente a una enfermedad que todavía nos falta mucho por conocer, porque hay medicamentos que sí la producen. Bueno, los antipsicóticos. Sí, producen Parkinson. Te pueden producir también la enfermedad de Parkinson. Y otras cosas más que se llama el pseudo-Parkinsonismo. Indudablemente, nunca se relaciona con el Alzheimer, en ninguna etapa. Lo que dijo la doctora, si nosotros vemos pacientes con Alzheimer que pueden hacer Parkinson, pueden coincidir las dos enfermedades. Lo que ocurre con el Alzheimer. Pero no es resultado de... Lo que pasa, Julio, con el Alzheimer... La gente puede tener corazón y presión, problemas. Sí, tú puedes tener dos enfermedades. Tú como médico sabes que nosotros los médicos tratamos siempre de tratar de organizar el diagnóstico de una enfermedad bajo un solo título. Es una sola enfermedad, pero sí, dos enfermedades pueden perfectamente coincidir. Y la implantación de los cables que dice la doctora, ¿se hace aquí o esto es fuera? Mira, yo quiero decir esto en un par de segundos. Si lo hacemos en Secanot, eso se llaman los DBS... ¿Y con un taladro que sea? No, como un pass make, como un parcapaso. El famoso taladro ya no lo usamos. Ya no se usa. Ya tenemos mejores equipos para... Bueno, yo recuerdo un amigo, que no vamos a mencionar el nombre, que murió, que en su etapa final fue... Y yo creo que no se le corrigió, pero le mejoró considerablemente en ese momento, hace unos años, en el momento en el que se hizo el tratamiento. ¿Quién mantiene la fundación? ¿Las compañías de seguro? No. No. ¿Por qué? No. Yo siempre he probado porque los bomberos las cubran, las compañías de seguro de los fuegos. La fundación, si le quiere llamar mantener, la mantiene personas comunes, personas con Parkinson, personas que han tenido relativos con Parkinson y deciden donar de sus bienes a la fundación. Así se mantiene. Volviendo al estudio que ustedes están haciendo y las personas que ustedes llaman para que puedan hacerlo en forma voluntaria, ¿cómo saber uno si es candidato a hacerse ese estudio? ¿Qué condición debe tener para que todo lo que nos están viendo, cierto, lo sepan bastante bien? Claro. Lo primero es que el paciente tenga diagnóstico certero de enfermedad de Parkinson. Al 100% no lo hay porque eso es anatomopatológico, pero tenemos unos criterios muy bien establecidos. Entonces, que el paciente tenga Parkinson es el primer criterio, que pueda cooperar para hacer las escalas que nosotros medimos. Lo primero es que el paciente esté de acuerdo en que quiera participar en el estudio, que hayamos excluido otras causas, por ejemplo, Parkinsonismo inducido por medicamento, que a medida que el medicamento se quite, pues ya no tiene enfermedad de Parkinson, fue algo provocado. Básicamente es eso, que tenga más de 18 años, que acude a uno de los centros donde nosotros lo ofrecemos, se excluyen aquellos pacientes que próximo a la toma de muestra de sangre se haya recibido alguna transfusión sanguínea, que el paciente se niegue, que tenga un deterioro muy severo y no pueda cooperar con el llenado adecuado de sus datos, de sus escalas. Y básicamente a grandes rasgos es eso. Nosotros lo evaluamos y decidimos. El organismo, la anatomía del ser humano está muy bien hecha. Protege los órganos dependiendo de la importancia del órgano. El abdomen, pues es blando, fácil de accesar y tiene hígado, tiene estómago, tiene los intestinos. El tórax tiene corazón y pulmones y tiene una jaula que la protege. Y el cerebro tiene una bóveda. Ustedes los neurocirujanos son los que accesan. Para nosotros eso es enfermedad catastrófica cuando hay un neurocirujano. Pregunta, ¿todas las enfermedades que tienen que ver con accesar, con penetrar el cráneo hacia el cerebro, están cubiertas por las compañías de seguro? ¿O hay algunas que son tan costosas que no las cubren? Sí, ese ha sido un tema que nosotros hemos discutido con las sociedades que manejan los seguros, las ARS. De hecho, yo lo que pienso es que se debe tomar una decisión de que no importa el tipo de patología intracranial que tenga un dominicano, las ARS deben cubrirla porque son enfermedades muy costosas. Y las degenerativas, doctor. Y las degenerativas por igual, porque las degenerativas invalidan prácticamente a las personas ya cuando están en la última etapa de su vida. Es cuando la persona más lo necesita. Mira, Julio, hablando de esto de Parkinson, nosotros tenemos con la doctora Cruz Vicioso y la doctora Ámbar Pérez, ese CANOP, un programa de colocar los electrodos en el cerebro a través de una operación, duran unas cuantas horas, dos o diez horas, que se hace con el paciente despierto, se le coloca un electrodo dentro de una zona especial del cerebro, ya la doctora lo mencionó, el núcleo subtalámico, y entonces se le coloca como un marcapaso que va aquí debajo de la piel. ¿Dónde? Debajo de la piel. ¿Pero de dónde? ¿Usted está haciendo ahí? ¿En qué lugar de la piel? Sí, en el tórax. Ah, en el tórax. De la piel del tórax. Entonces, el paciente... ¿Y los cables van por dónde? Los cables van por... Bueno, por debajo, exactamente por debajo de la piel y llega... ¿Y la cabeza en el cuello? Y llega... Sí, por el cuello. Baja por el cuello al tórax. El paciente cuando comienza a tener los primeros síntomas de la enfermedad, se da un toquecito en ese marcapaso, por así decirlo, y el temor desaparece. Ese es un proyecto que nosotros iniciamos hace un tiempo. Ese proyecto cuesta, puedo decirlo, Rosy, el número, cuánto nos cuesta. Ese proyecto cuesta 10 millones de pesos cada cinco pacientes. ¿Y eso lo paga la población? Bueno, nosotros hemos acudido al gobierno central para eso. Y la verdad que en el gobierno pasado del presidente Medina nos dieron dinero para eso. Pero con la pandemia, obviamente, y eso yo me lo explico y lo entiendo perfectamente bien, el proyecto se ha detenido. Sin embargo, yo hablé con la vicepresidenta hace poco, con la vicepresidenta Raquel Peña, licenciada Raquel Peña, y el proyecto lo vamos a retomar otra vez. ¿Por qué? Porque es que no importa el costo, vamos a decirlo, la inversión que se hace para usted mejorar a un paciente con Parkinson. Cuando el paciente con Parkinson entra al quirófano temblando, porque la cirugía hace ese despierto, y él siente cuando nosotros llegamos al núcleo y entramos al núcleo, que es una acción interesante. Una vez el electrodo entra, el paciente, el tremor desaparece por unos momentos, pero inmediatamente ese paciente sale y comienza a tener, a usar el DBS, el estimulador, y ve que puede volver a su vida normal, prácticamente normal. Señor, eso es una alegría para ese paciente que tú le estás devolviendo la vida. Entonces, ese es un proyecto que no importa lo que cueste, yo creo que nosotros debemos asumirlo responsablemente. Solamente se está haciendo en la ciudad sanitaria. Sí, para su pregunta y a modo personal, totalmente individual, quisiera agregar, que creo que hay cierto descuido en la población. Hay bastante conocimiento de lo que es el Parkinson, pero como ya han escuchado, esta enfermedad puede empezar a edades tempranas. Una persona de edades tempranas con un tratamiento adecuado y un tratamiento adicional como ejercicios y terapias físicas y otras terapias ocupacionales, esa persona con ese buen tratamiento puede tener una vida activa aún en la sociedad. Los costos de esta enfermedad es muy costosa y no tenemos esas ayudas para los pacientes en la República Dominicana. Si entramos en los envejecientes, en la persona mayor, creo que estamos siendo un poco negligentes en esta población que es doblemente vulnerable, encajándolos dentro de este diagnóstico catalogado como catastrófico, donde las aseguradoras en el país no son las más responsables, no están siendo reguladas. Entonces, estas personas simplemente las estamos enajenando de la sociedad, echándolos a su suerte y dejando que la vida pase, mientras que todo ser humano debe tener una vida digna y una calidad de vida bastante buena hasta el final de sus días. Bien. Vamos cerrando, doctora. Con el tema, cuando se tengan algunos resultados de esto ya de los siete genes, ¿verdad? Se llama, y a quién va la enfermedad y todo eso. Bueno, usted, así como el doctor Pueyo, que siempre ven más adelante, ¿qué podríamos lograr con esta información de este estudio específicamente? ¿Usted conoce los tratamientos, la mejoría, o podríamos estar hablando hasta de ya con toda esa información de la cura? Sí, eso es lo que se pretende a futuro. Si nosotros conocemos nuestra población, el comportamiento genético de nosotros, cuando salgan esos ensayos que están todavía corriendo con terapia dirigida, individualizada para cada paciente, nosotros tendríamos la oportunidad de participar. Igual también tener una terapia más dirigida, incluyendo, si tú sabes con cuál fármaco tal paciente responde mejor, pues te irías ya enfocado por ahí. Y sería una terapia individualizada, que es lo que se pretende en esta enfermedad prácticamente. Doctora, para las citas, aquí tenemos un número, se puede dar el tema de lo que es genética, arroba parkinson.org, esa es la página de la fundación o de ustedes en Secanot? Esa es la de la fundación. Ok, y el número? El mío 829. Ese es el 8982-9247. Sí, ese es el 899-982-9247, para todo lo que tiene que ver con las citas o evaluaciones con la doctora Rosy Cruz Vicioso, que está encargada en lo que tiene que ver con dirigir este programa que realiza la fundación de Parkinson Foundation en República Dominicana. Sí, mira, Michelle, a la pregunta de dónde se hace la cirugía, la cirugía se hace en Secanot, porque nosotros pertenecemos a la red pública, por lo tanto, el paciente ahí no tiene que pagar. Solo se hace ahí. No hay que pagar. Pero privadamente hay un neurocirujano que también lo hace, que es el doctor Vido, que lo hace privadamente. Pero para los pacientes que irían a la ciudad sanitaria o a Secanot, claro, la doctora Cruz Vicioso con la doctora Ambar Pérez son las encargadas de la parte quirúrgica, las dos. Y la doctora Cruz Vicioso la encargada... José Orlando Vido. José Orlando Vido. Y la doctora Cruz Vicioso es la encargada, desde el punto de vista clínico, de recibir los pacientes, estudiarlos, ver exactamente, seguir un protocolo del que necesita la cirugía. Pero ella les puede decir, y yo no tanto, de que sí, la enfermedad, mientras más rápidamente se trate en la vida, mejor. Claro. El paciente que no es tratado lo más temprano posible se deteriora y degenera más rápido. Yo le explico a mis pacientes, para ser lo más clara posible, le digo, es como que fuera un carro y que usted lo ponga a correr sin la gasolina, sin el combustible que necesita para moverse. Así está su cuerpo porque usted no produce dopamina. Si no se la portamos por alguna vía, el paciente está haciendo su actividad, forzando su cuerpo, su sistema en todos los sentidos, tanto en lo emocional como en lo motor, y se deteriora más rápido. Un paciente que se trate lo más temprano posible, y por eso el interés en diagnosticarlo tempranamente, ayuda a que la evolución sea por lo menos un poquito más llevadera. Y es una enfermedad, es una enfermedad tan interesante que, y Rosy puede hablar mucho más que yo de eso, que hay medicamentos que se utilizan para otra enfermedad que no tienen nada que ver con el Parkinson, que mejoran el Parkinson. Hay una molécula química que se utiliza en la leucemia que mejora el Parkinson, pero hay algo que nosotros tomamos todos los días que mejora el Parkinson, el café. ¿El café? El café. ¿Ahí yo pensaba que eso aceleraba? No, cuatro tazas de café al día. Rosy te lo puede decir. ¿En un paciente parkinsoniano le mejora los síntomas? Bien. Señores, yo quiero terminar con la señora Rebeca de León. Dos temas. Nos escriben desde Colombia. Un dominicano que está enradicado, y ese es el problema del tema de la conectividad, que si la fundación inició el programa, el estudio en República Dominicana, y piensa llevarlo a otros países, o si tienen que acercarse aquí para ese tipo de consulta. Y también, termino ahí mismo, anunciando un congreso, aproveche que está aquí, un congreso virtual que creo que ustedes tienen, que la gente podría entrar para edificarse mejor en todo lo que tiene que ver con esto del estudio. Sí, por cuestiones de tecnologías y logísticas, actualmente no estamos haciéndolo en Latinoamérica, pero nuestro ideal y nuestro proyecto es emular lo que estamos iniciando hoy aquí, en toda Latinoamérica, para obtener una mejor base, una base de datos más robusta de lo que es el Parkinson en la comunidad hispana. En cuanto a nuestro evento, será el jueves de 3 de la tarde, el jueves 12. Entonces, estaremos hablando del estudio, de lo que es el estudio, estaremos hablando de la genética, de la genética en la enfermedad de Parkinson, la doctora Rosy Cruz, el genetista de la Cleveland Clinic, Ignacio Mata, y la consultora genética, que estará brindando apoyo y ayudando a los pacientes a entender los resultados de sus exámenes. Estaremos hablando un poco de eso, tendremos un paciente que ya ha participado y tiene experiencia, y respondiendo a las preguntas de los pacientes y de todo el público en general que decida acompañarnos. ¿En la información del Congreso es en la... ¿Dónde se consigue? Pueden solicitar más información al correo electrónico genética arroba parkinson.org, y ahí podremos enviarle un link donde puedan registrarse, el evento será virtual por cuestiones ya conocidas, y ahí podremos hablar de todo más. Bien, vamos a agradecer, yo creo que doctor, tenemos suerte de que no ha tocado que la directora del programa, ahora que veo que iniciamos en República Dominicana, es dominicana. Entonces, tuvimos suerte ahí como de iniciar por este país, ¿verdad? Es una gran noticia. Bien, señores, agradecemos al doctor José Joaquín Puello, a la doctora Rosy Cruz Vicioso, y a la señora Rebeca de León, que nos acompañaran en salud y previsión del día de hoy con esto de los temas de los estudios en las enfermedades de Parkinson. Gracias por estar con nosotros, los felicitamos, doctores. Bien, señores, gracias por su audiencia, y nos vemos en otra edición de Salud y Previsión.